Y en punto de las 6 de la tarde Inició este cuarto gran desfile de carnaval Veracruz 2011 Y como ha sucedido en los días anteriores Miles de personas han llegado a este bulevar Ávila Camacho Para disfrutar de esta fiesta del carnaval Está con nosotros la alcaldesa Carolina Budiño Corro Alcaldesa, ¿cómo se ha desarrollado hasta el momento Este desfile que ya inició por la parte de allá del Club de Yates? Muy puntual, muy organizado y sobre todo con mucha alegría Que ha sido parte de la característica de este gran carnaval Hemos podido desarrollar y disfrutar también Todas las familias que aquí vivimos Y quienes nos visitan en otras partes del estado y del país De un carnaval con mucho colorido, con mucha alegría De toda la gente que participa año con año En las comparsas, en los carros alegóricos Y en general todo lo que representa esta gran fiesta del pueblo brancosano ¿Hasta el momento cómo puede usted evaluar lo que ha ocurrido en estos días? Positivo, hemos tenido un importante derrame económico para la ciudad Se ha registrado que hay una ocupación del 100% En hoteles, restaurantes, comercios en general Todas las familias que de manera directa o indirecta Dependen de lo que es esta gran fiesta que es el carnaval de Veracruz Y de igual manera, bueno pues Ha habido un movimiento muy importante en toda la ciudad Se ha venido desarrollando todo con mucha organización Muy vinculados con el estado y con la federación Para que todo salga muy bien Y principalmente que las comparsas han lucido además este año Mucho con los vestuarios, con los pasos de baile La preparación que realizan durante todo el año prácticamente Y bueno pues todo lo que representa esta gran fiesta de Veracruz Todavía quedan dos desfiles mañana La invitación para los que están cerca de Veracruz Jalapa, Guatepec, Costa Rica También pueden, les da tiempo de llegar Córdoba, Urizaba Así es, pues que se vengan, que disfruten de Veracruz Tenemos el día de mañana los dos paseos de carnaval Por la mañana, por la tarde, a partir de las seis de la tarde Y por supuesto también los eventos en la Manroplaza El día de ayer tuvimos la presencia de Yuri Bueno, tenemos a Gilberto Santa Rosa el día de mañana Y cerraremos con broche de oro además con Juan Luis Guerra Entonces, invitamos a todos a que disfruten de este carnaval Porque esta es la alegría del pueblo veracruzano Iniciando ya aquí en esta zona El cuarto gran desfile del carnaval Como podemos apreciar se encuentran también ya los elementos de seguridad Que son los que abren precisamente este gran desfile Muchísimas gracias alcaldesa Al contrario, gracias y que viva Veracruz Bueno, vienes encabezando lo que es esta desfile El cuarto gran desfile del carnaval Así es Podrías decirnos, ¿cómo has visto en este momento a la gente? El ánimo de la gente Muy bien, un ambiente familiar, de diversión Como lo hemos escuchado, muy participativa la gente Con la gente interactuando No metiéndose, algunos sí Pero sobre todo la participación de la gente Eso es lo que nos gusta Todos los participantes llegaron al punto hace rato Cuando inició ayer a la última tarde Así es, empezamos puntuales a las 6 de la tarde Con el resto de los tres decididos ¡Corrina! 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 Aquí los jóvenes disfrutando de este desfile ¿Cómo haces este carnaval de Veracruz? La verdad está muy padre Muy alegre como siempre Bueno, ya he ido varias veces Y la verdad hasta ahorita sí me ha gustado mucho Entonces me estamos esperando con mucha emoción Con tus amigos aquí Así es Todos venimos desde Tlacotalpa Para esperar el carnaval Saludados a todos los de Tlacotalpa Y a la normal ¡Corrina! A ver, una forma más Aquí hay una forma ¡Sí! ¡Vamos para mí! ¡Vamos para mí ¡Vamos! ¡A la vida! 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 ¡El dictamen! ¡El dictamen! ¡Ram! 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 Señor, ¿de dónde viene usted? De la ciudad de Puerto de Tampico ¿Qué le ha parecido este carnaval? Excelente, muy bien Muy bien organizado Como todos los años Al paso de la soberana de las fiestas del Rey Momo Aida Segunda Los presentes la recibían con una gran ovación Las bastoneras también presentes Niñas y jovencitas Que meses atrás se preparaban Para mostrar sus mejores evoluciones Algo característico y lo que muchos de los presentes esperan son las batucadas y las comparsas Que con el movimiento candencioso contagian alegría y entusiasmo al público Que sigue sus evoluciones para llevarse una imagen de lo que es el ritmo veracruzano El colorido, brillantez y espectacularidad de los carros alegóricos con la creatividad del Jarocho Le dieron un toque especial al desfile con bellas modelos y edecanes Rebasando las expectativas de la gente que acude a presenciar los desfiles Con imágenes y edición de Albert Hernández Informo para el dictamen en línea Mari José Cabrera